Bien, vamos de inmediato a información en vivo y en directo. Una mujer ha caído desde lo alto de un bypass IBA en motocicleta. Henry Rumiche nos tiene toda la información. Henry, bienvenido. Bienvenido, Henry. Buenos días. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. Gran semana para ustedes. Pues, lamentablemente, tenemos que iniciar con esta información. Y es que una mujer ha caído justamente desde el bypass en la Panamericana Norte, pues, cuando ha chocado la moto con que venía justamente con su enamorado. Ha chocado una moto contra este patrullero que aparentemente venía, pues, en contra, en una vía rápida. Lamentablemente hoy, pues, Catherine Saavedra, la hermana justamente de aquí, el amigo que nos acompaña, pues, en estos momentos se encuentra con estado reservado. Cuéntanos, por favor, mejor sobre esta situación. Tu hermana, por lo que me comentabas, venía con su novio, ¿no es así? Y, lamentablemente, pues, se encuentra con este efectivo, con este patrullero, que por lo que nos están comentando hasta el momento, venía en contra y encima con las luces apagadas. ¿Cómo están? Buenos días, ¿qué tal? Sí, mi hermana se dirigía de norte a sur con su enamorado, ¿no? Venían, este... se dirigían hacia mi casa. Cuando mi cuñado... eso, lo que yo le voy a decir es lo que me cuenta mi cuñado. Que mi cuñado agarra y viene y ya, este, ve al... al carro de policía ya cuando ya prácticamente los había impactado. Mi hermano, mi cuñado dice que empieza... que frenó, pero ya la policía se fue con todo ya. Y tenía las luces apagadas. Siendo volado, este, ¿no? Siendo volando los dos. Pero mi cuñado, no sé cómo habrá sido el accidente, tú sabes que todo pasa en cuestión de segundos. Mi cuñado llega colgado, llega. Llega colgado de Veripaz. La que cae, este, más de, bueno, 12 metros aproximadamente, es mi hermana. Para simular más o menos, compañeros, y entendamos un poco la situación, vamos a referirnos a la altura del puente que está justamente en la parte de atrás. Entonces, básicamente, esa es la altura que ha recorrido tu hermana, lamentablemente, tras este accidente. ¿Cómo habrá volado también, pues, no? Este, más el impacto, cómo habrá volado, pues, también. No es que solamente el... este, ¿cómo se llama? La policía los impactó, los impactó y... y ya cayó, pues, ¿no? Al impacto, ha volado cuántos... se habrá levantado cuántos metros para que caiga yo, ¿no? Ustedes, lamentablemente, ya no han podido conversar con su hermana. Tu hermana ha quedado inconsciente. En estos momentos está inducida al coma, ¿no? Sí, está en UCI. No, todavía no, no, o sea, nos dan un pronóstico reservado, nos dicen que está mejorando, pero no, no hay todavía nada, pues, ¿no? Y nosotros, este, lo que pedimos, ¿no? La familia de mi cuñado también, porque mi cuñado, esto, o sea, prácticamente va a perder los tres dedos del pie. Son los tres dedos del pie. Y la parte, este, ahora que justo hablé ayer, porque yo igual tengo comunicación, la familia de mi cuñado está con ella y con mi hermana ahí esperando, ¿no? Respuesta alguna. Mi cuñado tiene, este, la cadera está dolorido. Pero como le han puesto clavos, todavía no puede pasar, este, a resonancia magnética. Hola, Jan, ¿quiénes eran justamente las personas que venían, porque tienen la identificación de los efectivos que estaban en el patrullero? ¿Y cuál es la versión que han dado ellos? ¿Han confirmado que venían con las luces apagadas, que venían en contra del tránsito? No, cuando, el conductor es, este, el señor, este, Williams Díaz Díaz y más dos acompañantes, uno que es el oficial Ramírez y el señor Ortega. Bueno, ellos indican en su parte, ya que no hay, o sea, no nos dejaron poner la denuncia, ¿no? Ellos han hecho su parte, indican de que ellos, este, no, este, estaban haciendo un patrullaje y que sí tenían las luces prendidas. Eso comenta. Sí, se han indicado que estaban con las luces prendidas. Exacto. Lamentablemente, compañeros, pues hay algunos videos de personas que han estado en el lugar, que lamentablemente, pues, demuestran que este patrullero venía con las luces apagadas. Se muestra un golpe, el mismo patrullero que también está en la Comisaría Sol de Oro, ¿verdad? Que está también en la Comisaría Sol de Oro, que muestra, obviamente, pues, este impacto. Una situación que hoy tiene a dos personas hospitalizadas, una de ellas con un estado lamentable, con un estado crítico y que necesitamos, y la familia, sobre todo, el catering, necesita una investigación profunda. Y, sobre todo, saber por qué hasta el momento no se ha activado el SOAT de parte del patrullero de la Policía Nacional. Solamente está cubriendo sobre el tema de la moto, pero, lamentablemente, el seguro, el SOAT, de parte de la Policía Nacional, no se ha activado hasta el momento. Obviamente, los gastos están subiendo y la preocupación también sobre esta mujer que, lamentablemente, está inducida al coma en eso. Terrible. Henry, y reiteramos lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Qué ha pasado con el SOAT y las investigaciones también que tienen que determinar qué hacía ahí el patrullero en contra, de acuerdo a lo que viene revelando la familia y sin las luces encendidas. Gracias, Henry, también.